Bienvenidos a Primum Gradus, tu programa de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba a Ricard Feresteck en Twitter. También tenéis en mi página web www.primumgradus.com donde voy poniendo por orden todos los podcasts. Si no, también podéis acceder a ellos a través de iVoox, el portal donde cuelgo los audios. Y por supuesto también os dejo mi, o mejor dicho, el mail del programa primumgradus.gmail.com donde podéis hacer todo tipo de sugerencias. También podéis dejar comentarios en la propia iVoox y poner un me gusta. Así me ayudáis y hacéis más visible el podcast. Y dicho esto, voy a anunciaros que este programa va otra vez de romanos. Emprendemos la aventura de Roma. En este caso me voy a entretener un poco en explicar qué era el Senado y cómo funcionaba. Quizás algunos de los temas que diga ya los dije en audios anteriores. Pues en ese caso servirá como repaso. Luego en la segunda parte hablaré de las campañas electorales, a las magistraturas, a los cargos políticos electos. Y será siempre entretenido y curioso ver las similitudes y las desemejanzas entre las campañas electorales de antes de Cristo y las del siglo XXI. Y por último, también relacionado con este tema, pero como un colofón, un pequeño regalo. Un audiolibro leído por mí. Porque he leído entero y verdadero un librito, un manual de campaña que se titula, que lo tenía apuntado, el... ostras, ahora se me ha olvidado. Es que el Comentario de un Petitionis. Es que si me hago un lío con el nombre. El Comentario de un Petitionis era un pequeño manual que escribió un tal Quinto Marcio... Perdón, Quinto... Perdón, es que es las tantas de la noche cuando estoy acabando esto. Quinto Cicerón, hermano de Marco Tullio Cicerón, para ayudarle en su campaña electoral. Hay quien pone en duda que fuese realmente él su autor, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, refleja muy a las claras cuál era el ambiente y los métodos electorales. Desde luego es una lectura larga, me ha dejado la boca seca, dura como tres cuerdos de hora. Bueno, espero que os guste todo el audio y si os gusta eso, poner un me gusta que me ayudáis y hacer comentarios y esas cosas. Bueno, allá va. La institución del Senado era tan antigua como la ciudad de Roma prácticamente. Y nació junto con la monarquía, que fue el primer sistema político. Y su función en la época monárquica era ser el consejo asesor del rey. La misma palabra que designa esta institución, senado, senatus en latín, que deriva de la palabra senex, anciano, nos da pistas de cuál fue su origen, un consejo de ancianos. ¿Y quiénes eran estos ancianos? Por los jefes de las distintas gens. ¿Y qué eran las gens? Eran familias en un sentido amplio. En la célula política básica de la Roma más antigua. Recordemos que esta ciudad se formó históricamente por un proceso de cinecismo. Cinecismo era la reunión de varias pequeñas aldeas para formar una entidad política mayor. En este caso nos referimos a las aldeas que habían alrededor del vado sobre el río Tiber, en donde se sentaba la primitiva Roma. Cabe pensar que en principio estarían en lo alto de las Siete Colinas, porque eran los lugares más habitables, dado que la zona baja era pantanosa. Bueno, pues estas gens seguían conservando su poder original y simplemente delegaban en el rey, que era un primum inter pares, es decir, el primero entre los iguales, determinadas funciones muy concretas. Esto es, la función de los cultos comunes de la ciudad, pues era el sumo pontífice, y la función de comandante supremo del ejército. Hombre, pues si le dan el mando supremo de la religión y del ejército, prácticamente lo tiene todo, además en aquella época. Pero no era así. Sí, el culto en el cual era el rey sacerdote supremo era el culto de la ciudad, pero seguían existiendo los cultos particulares de cada Gens, los cultos gentilicios, y ahí el sacerdote supremo seguía siendo el patre, cada uno de los patres. Además, aunque tenía el mando supremo del ejército, el ejército era un ejército irregular, no profesional, que se convocaba ad hoc para situaciones extremas. Y además, cada Gens tenía su propio ejército particular, por así decirlo. Y esta situación duró hasta bien avanzada la historia. Incluso en los primeros tiempos de la república, recordamos como la Gens Fabia fue capaz, ella solita, de declarar la guerra en la ciudad de Véllez, por ejemplo. O sea, disponía todavía a esas alturas de un ejército propio. Bueno, pues estos patres se reunían en el Senado, y entre otras cosas, pues, se encargaban de designar o de ratificar al nuevo rey, darles la sanción religiosa y legal, de ocupar el interregno cuando el rey moría mientras no se votaba al siguiente, etcétera, etcétera. Y eran como el vértice del poder romano, porque aunque su tarea era de consejo, en realidad reunían las fuerzas vivas y los poderes fácticos de la ciudad antigua. En principio eran 30. Luego se fueron añadiendo más. Por ejemplo, cuando venía una Gens de fuera y se instalaba en Roma, por ejemplo, la Gens Claudia, cuyo jefe a tus clausos tenemos noticia, pues, digamos que adquiría la nacionalidad romana y automáticamente pasaba al Senado. Y así entraron nuevas familias poderosas que pensaban estos patres que podían ser convenientes a la ciudad. Con el tiempo, por ejemplo, los Claudios dieron grandes prohombres a la ciudad. Habían otros habitantes de Roma que no tenían todos los derechos, que eran los plebeyos, que digamos que vinieron más tarde, aparecieron más tarde en la ciudad de Roma. Los patres se consideraban los romanos de la primera hora y, según su teoría, ellos eran los auténticos romanos, los genuinos, los que tenían todos los derechos. Y los ejercían a través de una asamblea muy concreta, que era el Senado. Bueno, propiamente no era una asamblea. Habían los comicios centuriados, etcétera, etcétera. Pero todas las leyes que se aprobaban en los comicios tenían que ser sancionadas por el Senado. Con el correr del tiempo, esos 30 senadores del principio acabaron siendo 300. Ya hemos dicho, que por la adopción de nuevas Gens y también porque, a medida que iba pasando el tiempo, en los reyes, que ejercían un poder bastante limitado a causa del Senado, del poder senatorial, del poder tradicional de las Gens, querían aumentar su poder y para eso tenían que apoyarse en las clases más bajas. Y cuando conseguían un aliado, tenían que premiarlo y darle una posición de poder. Y la forma de hacerlo era nombrarle senador. Pero no era una tarea fácil. De hecho, se estableció una guerra abierta, a veces más encubierta y otras veces más visible, entre el poder del Senado, que era un poder algo disperso, pero muy restringido a una capa social muy concreta, y el poder de los reyes que tendía a extenderse. Digamos que el sueño de los últimos reyes era precisamente el que su poder fuese hereditario, a lo cual se oponían con uñas y con dientes el Senado. Esta pugna, en la que el rey procuró ganarse el apoyo popular, es decir, el apoyo plebeyo, pues esta pugna acabó con una especie de revolución palaciga que devino en la República. Entonces la República se puede decir que fue un golpe palaciego y un golpe de los privilegiados. Se convirtió en una república aristocrática, donde la clase senatorial tenía el mando. Los poderes del rey se fraccionaron en las distintas magistraturas y en principio el Senado iba a cumplir la función de asesor de los nuevos mandatarios, es decir, los cónsules y en cierta manera los pretores. Pero poco a poco la situación fue cambiando. Digamos que cada vez que los cónsules tenían su mandato pasaban automáticamente al Senado. De esta manera el Senado se fue llenando de antiguos magistrados, de gente que había ejercido antiguamente el poder, no solo los dos cónsules, sino los dos pretores, los dos ediles, etcétera, etcétera. De manera que fue como lo permanente y lo que tenía la real experiencia de gobierno. Así que poco a poco fue aumentando su poder. Digamos que los magistrados más altos, los magistrados curules, tenían libertad de movimiento pero cuidaban muy mucho de enfrentarse directamente al Senado, donde estaban las fuerzas vivas, los representantes de las familias de siempre y que ostentaban el poder. Más adelante, cuando los plebeyos consiguieron ganar derechos ciudadanos no en base a principios democráticos, sino imponiendo su ley por la fuerza, por la fuerza de una manera singular, cuando, por ejemplo, hicieron la secesio plebis, es decir, nos vamos de la ciudad y fundamos una al lado, es decir, con hechos consumados, digamos que el Senado accedió a darles ciertos derechos y eso significaba que los comicios de los plebeyos tenían lo que se decía en los comicios plebeyos en los plebiscitos tenía valor de ley y no solo las leyes que emanaban del Senado, que la otra función del Senado era la función legislativa y parece ser que con esto el Senado perdía poder pero no fue tanto así, puesto que seguía siendo la reserva de los privilegiados y aunque determinadas cosas ya no tenían el poder de sancenarlas para darle validez, sin embargo se ahorraron otros poderes como el poder de nombrar dictador pero más adelante aún llegaron a más destituyeron ya la perdón, se deshicieron de la institución del dictador y esa capacidad de determinar las situaciones de excepción quedó fijada de otra manera la fijaba directamente el Senado con el Senatus Consultum Últimos con el dictado último del Senado que era una ley extrema que daba poderes extraordinarios a distintos magistrados que tenían que rendir cuentas ante el Senado que se lo había dado y además limitaban ellos el tiempo y se lo daban a varios al mismo tiempo esto significaba que se evitaban todo tipo de personalismos el Senado era un grupo de privilegiados obsesionados con no perder sus derechos ante ningún ante ningún tirano pues ya presentado así brevemente y muy generalmente cómo funcionaba el Senado y cuál era su función vamos a ir desmenuzando un poco los distintos aspectos del Senado en primer lugar vamos a ver dónde se reunían podremos pensar que tenía un sitio fijo y era sólo verdad a medias el sitio habitual de las reuniones del Senado era la Curia Hostilia que era un edificio que se edificó en tiempos del Tulio Hostilio uno del tercer rey de Roma pero aparte de la Curia Hostilia a veces se celebraban reuniones del Senado en otros sitios por ejemplo en las festividades religiosas de principio del año se reunía el Senado en el templo de Júpiter Maximus cuando se decidían temas de guerra pues siguiendo la antigua superstición o tradición se celebraban las reuniones en el templo de Vela de ahí la palabra velus bélico fuera del pomerium el pomerium era la Roma original como ya explicamos en hace muchos capítulos la Roma cuadrata que es donde se edificó la primera muralla que según la leyenda hizo Rómulo recordemos que para los romanos eso de entrar armado en la ciudad era un sacrilegio de hecho Rómulo mató a Remo porque se tomó poco en serio la sacralidad de esa muralla bueno pues estos eran los tres sitios más habituales para reunirse al Senado pero además por dentro ¿cómo era por dentro? pues tenemos la costumbre de imaginarlo bueno yo por lo menos y mucha gente igual de imaginarse una sala en semicírculo un hemiciclo como pueden ser las cortes en España el Congreso de los Diputados y asientos escalonados en escaños ni muchísimo menos era así digamos que los senadores romanos no tenían un sitio fijo es lo primero era un poco aleatorio su ubicación aunque habían clases dentro de los propios senadores y desde luego no siempre estaban en el mismo sitio y además se movían dentro del propio lugar no tenía sentido además no tenía sentido por una razón añadida no habían partidos políticos y y bueno y después de ver cómo era el lugar físico vamos a ver cómo funcionaban las sesiones del Senado el Senado se reunía por la convocatoria de los magistrados que tuviesen el yus agendi compatribus el derecho a convocar a los patres y estos magistrados no eran otros que los que tenían imperium es decir los consules y los pretores pero posteriormente también se añadieron a estos los tribunos de la plebe el citado magistrado es decir el que lo había convocado era el que presidía la sesión no tenían un presidente fijo el Senado comenzaba con la toma de auspicios la sesión recordemos que todo acto jurídico importante en Roma requería un un visto bueno de los dioses y cuando hablamos en otro capítulo de los colegios de los augures vimos la importancia de estos eran los que consultaban la voluntad de los dioses como pues viendo el vuelo de los pájaros las vísceras especialmente los hígados de las terneros y cosas de estas cuando veían que la asamblea tenía el visto bueno de los dioses pues se podía dar comienzo al asunto lo primero era un informe llamado la relatio donde se decía lo que se quería discutir quien quien lo había propuesto etcétera etcétera luego se discutía y se votaba y la decisión tomada se llamaba senatus consultum estos senatus consultum se vertían en un documento que se componían de principio de una prescriptio al principio en la que se hacían constar las circunstancias de lugar y tiempo o sea en fecha tal siendo el consultal se había discutido tal cosa propuesta de tal persona luego venía ya la parte dispositiva es decir los acuerdos adoptados eran muy largas se dividían en capítulos en apartados los capita y por último venía la sanctio en la que se daba a conocer lo que pasaba si se incumplía desde luego estos senatus consulta no tenían carácter de ley pero nadie los desobedecía puesto que en el senado se reunían todos los antiguos pretores senadores y altos cargos que automáticamente pasaban a ser senadores digamos que tenían un peso específico muy grande aparte de concentrar a los cabezas de las familias más importantes de Roma tenían una gran autoritas tenía un poder ejecutivo de facto aunque no de llure y las atribuciones del senado eran muy amplias veamos algunas de ellas pues la primera pues eso usar su autoritas para dar el visto bueno a cualquier decisión a cualquier ley o elección de las asambleas ¿se acordáis? las asambleas plebeias los comités centuriados etcétera etcétera pues sus decisiones tenían que estar refrendadas por el senado luego otro tema muy importante es que dirigían la hacienda pública estaba en sus manos el tesoro de la ciudad y demás creaban y quitaban impuestos aranceles etcétera gestionaban los abastecimientos de la ciudad y en la política exterior proponían a los legati a los que podían ser legati es decir embajadores para que los designaran los cónsules también recibían a los embajadores extranjeros recuerdo que en el libro de los macabeos en la biblia se narra como los rebeldes de judea van a pedir ayuda al senado de roma para enfrentarse al sátrapa helénico de turno que si no recuerdo mal era antíoco bueno entonces también declaran la guerra o la paz con una sanción religiosa como no los colegios sacerdotales principales estaban formados por senadores y luego en cuanto al tema militar pues eran los que asignaban el poder al cónsul para que dirigiera la campaña y también le daban los recursos es decir los hombres el dinero el material ejercían el interregnum interregnum viene de interreg se da el espacio entre dos reyes cuando murió un rey pues el senado asumía los poderes y esta institución que venía de la época monárquica pues pasó a la época republicana ya vemos ya vemos que los romanos eran muy conservadores en todo lo que podían y de esta manera cubrían la vacante de un cónsul conjuntamente el senado nunca había un vacío de poder ya dijimos que el senado era lo permanente los magistrados eran lo contingente de ahí su gran autólita y por ende su gran poder en el 121 antes de cristo debido a las turbulencias que provocó las reformas de Cayo Braco del cual hablaremos en un capítulo específico hubo revueltas populares y se dio en la necesidad de tomar de crear el estado de excepción y esta vez no recurrieron a nombrar un dictador sino a otra a otro recurso jurídico el senatus consultum ultimum la decisión última del senado que concedía poderes extraordinarios a determinados magistrados y proclamaba de facto el estado de excepción digamos que la función del dictador la asumió directamente el senado y ya por último decir que a medida que el estado romano fue adquiriendo nuevas tierras es decir conquistando nuevas provincias el gobierno de esas nuevas tierras era objeto directo del poder del senado él nombraba directamente a los gobernadores que recibían en nombre de procónsulos procónsules propretores etc etc bueno pues estos cargos los elegía el senado o sea administraba las tierras de más allá de la roma inicial era una función que excedía con mucho un órgano que estaba pensado para una ciudad una ciudad de estado más o menos grande pero no para un imperio y estos nuevos cargos pues eran muy ambicionados por los antiguos magistrados que podían acceder a ellos puesto que si bien en la ciudad de roma tenían el aliento del senado en el cogote que los vigilaba y los controlaba en las lejanas provincias podían hacer y deshacer digamos que ahí se hacían las grandes fortunas de roma bueno pues estos cargos políticos estos magistrados efectivamente seguían un cursus honorum es decir no recibían en principio ninguna gratificación por su participación en el gobierno y es más gastaban mucho dinero y el primer dinero que gastaban era en la campaña electoral a continuación vamos a hablar de las campañas electorales en la antigua roma en la roma republicana vamos a ello pues imaginemos un hombre de buena familia con posibles económicos para dedicarse a esta aventura decidía presentarse como candidato que es lo primero que tenía que hacer pues oficializar su deseo de presentarse a tan gran honor yendo al foro y presentando la profesio que era un acto legal y en esta profesio declaraba formalmente su intención de presentarse a las elecciones ante el magistrado encargado de dirigir el proceso electoral que generalmente era un consul y examinaba la profesio y daba el visto bueno o el visto malo y que es lo que examinaba pues examinaba por ejemplo que fuese realmente un ciudadano romano es decir que estuviese inscrito en el censo examinaba además que cumpliese la edad mínima que tuviese la edad mínima para el cargo al que se presentaba hemos de recordar que eso estaba muy regulado en el curso sonoro y también de que no estuviese ejerciendo al mismo tiempo otro cargo y que hubiese pasado antes por el cargo inmediatamente anterior recordemos que el curso sonoro era una escalera en la que había que subir todos los peldaños uno a uno sin saltarse ninguno también miraba de que el futuro candidato no estuviese incluso en ningún problema con la justicia no tuviese cuentas con los tribunales por decirlo de alguna manera y una vez dado el visto bueno pues se publicaba en una lista electoral en lugares públicos y además se decía de iva voz en unas asambleas hechas al efecto que recibían el nombre de Contio a partir de ahí ya empezaba la campaña electoral que duraba aproximadamente una semana y esta campaña electoral empezaba con un acto muy curioso que era cambiar las ropas al que quería ser elegido a partir de ese momento vistía la toca cándida es decir la toca blanca y como se conseguía blanquear esta toga hay que decir que la toga que habitualmente llevaban los romanos era de lana natural lo cual significa sin blanquear lo cual significa que tenía un cierto tono amarillento y la toga cándida se cubría de cal de manera que el candidato era conocido de todo el mundo cuando paseaba por la calle porque tenía una una toga especialmente blanca de ahí la palabra actual candidato y empezaba la campaña electoral que se llamaba ambitus de ahí salió un verbo latino que era la palabra el verbo ambio y significaba poco más o menos rondar a la gente para pedir el voto el candidato también recibía el nombre de petitor es decir el pedidor ¿de qué? de votos porque lo que hacía básicamente una persona por persona a pedirle el voto una pequeña excursión filológica la palabra ambitus ha adherido en nuestra lengua con un tono más negativo ha adherido en la palabra ambición bueno pero aquí lo dejamos no voy a enrollar más con filologías y con etimologías perdón y cosas de estas las elecciones por supuesto eran más duras en la máxima magistratura no sólo porque el cargo era más apetecible sino porque nunca aumentó su número es decir consules fueron dos al principio y siempre fueron dos mientras que no sé por ejemplo los ediles se fueron desplegando cada vez había más ediles empezaron siendo una cosa colegiada de dos y acabaron siendo varios de manera que esa magistratura era un auténtico cuello de botella el sitio más deseado también era el que menos plazas tenía aquí se juzgaba el prestigio del candidato tenía pocas oportunidades y no se juzgaba no se juzgaba sólo su prestigio personal sino de toda su familia las grandes familias de las nobilitas aquellas que había cuyos miembros habían ejercido durante generaciones distintos cargos tenían en esto su principal baza mira vengo de la familia tal que ya desde no sé qué año ha ejercido el consulado etcétera sin embargo no siempre funcionaba esto ahí tenemos las elecciones que ganó al consulado Cicerón pero tuvo la tuvo las circunstancias de que se las ganó un tal Lucio Sergio Catilina de una familia de Rancio Bolengo que las perdió dos veces consecutivas en el 63 y el 62 antes de Cristo lo que le llevó a intentar una acción desesperada un intento de golpe de estado que quedó desarmado y que dio lugar a que Cicerón escribiese las famosas Catilinarias pero estoy adelantando acontecimientos sólo queda aquí anotado que Cicerón quedó un hombre nuevo un recién venido al al senado que no partía de ninguna de una familia de la nobilitas consiguió el consulado pero bueno no era lo más habitual recordemos por aquello de bueno lo vuelvo a recordar que el voto no debía ser pedido a todos los ciudadanos romanos era perder el tiempo en primer lugar porque muchos ni residían en Roma y no iban a venir rápido y además por aquello que hemos dicho antes la pretoria y el pretorio y el consulado se elegían por los comicios centuriados que estaban divididos de acuerdo al potencial económico de cada ciudadano así que se intentaba conseguir el apoyo de la clase de los caballeros y la primera clase y como mucho de la segunda y entonces ya estaba todo ganado para otras magistraturas de importancia como podía ser el tribunal de la plebe cuyos miembros eran elegidos en los comicios por tribus donde no había una división por capacidad económica el candidato debía ante todo atraerse al mayor número de ciudadanos posibles de ahí que estos candidatos se acercasen más al pueblo llano pero la magistratura suprema es decir el consulado y la inmediatamente más baja es decir la pretura pues eso eran coto cerrado para las grandes fortunas así que había que hacer una campaña específicamente dedicada a ganar el voto de las clases privilegiadas y no había que hacerlo dando grandes discursos sino yendo a buscar el voto uno a uno prácticamente ¿cómo pedían el voto? ¿cómo conseguían el apoyo de sus ciudadanos estos candidatos a las altas magistraturas? pues se presentaban en el foro y ahí buscaban a la gente no iban a por todos seleccionaban mucho a la persona a la que se acercaban había que ir a por la a por la gran despresa a por los ciudadanos más influyentes que llevaban adjuntos muchos clientes y muchos amigos ligados por intereses y aquí entraba en juego el halago el la mentira las falsas promesas etcétera etcétera había una un uso muy común y era que la gente visitase la casa de los candidatos para para pedir favores a cambio del voto claro que esto llevaba a la picaresca de que algunos visitaban a varios candidatos sin embargo en el esto lo sabían muchos candidatos y no por eso dejaban de agasajar a esta gente a ver si conseguimos que me vote a mí y no al que ha venido a ver antes etcétera era un juego básicamente de influencias era muy importante demostrar que se tenían grandes amistades incluso a veces en la campaña electoral entraban las tumbas la gente sí sí literalmente había había entrado la costumbre en las grandes familias de exponer la tumba de sus antepasados en la vía pública ¿para qué? para dejar constancia del prestigio de la familia que era una base importante bueno pues así eran las campañas electorales como vemos eran muy diferentes a las actuales y ahora vamos a dar un repasillo a ese especie de manual que escribió Quinto el hermano de Cicerón y que recibe el nombre de espero que lo tengo por aquí apuntado comentario un peticiones el comentarito de las peticiones recordamos que las peticiones eran las peticiones de voto era un tratadito de cómo presentarse a las elecciones vamos a por ello pues bueno vamos a leer el comentario un peticiones de Quintio Tullio Cicerón dedicado a su hermano Marco Tullio Cicerón que se presentaba a las elecciones consulares hay una discusión entre los expertos sobre la autenticidad del texto si lo escribió realmente Quinto no importa algunos opinan que sí otros que es una redacción posterior y no es del hermano de Cicerón pero en todo caso parece datar de la época bueno sino de las mismas elecciones de una época cercana y refleja muy bien el ambiente que se vivía en las elecciones aquí verás continuas referencias a lo que pasará más adelante ya se entrevé las sabias intenciones de Sergio Catilina etcétera etcétera bueno pues que disfrutes del texto Quinto a su hermano Marco aunque tienes talento natural y con aplicación y esfuerzo has adquirido otras muchas habilidades el cariño que nos profesamos me impulsa a poner por escrito las ideas sobre tu campaña electoral que dan noche y día vueltas a mi cabeza no creo que vayas a aprender algo nuevo pero puedo ayudarte a poner orden y sacar consecuencias de una serie de observaciones que en sí mismas parecen inconexas y no llaman mucho la atención además me parece que aunque tengas una fuerte personalidad te será posible aparentar durante unos meses otra forma de ser y de comportarte lo primero que debes tener en cuenta es dónde estás cuál es tu objetivo y quién eres y a diario cuando te encamines al foro has de repetirte soy un advenedizo quiero ser cónsul y esto es Roma que muchos te consideren una revista queda en cierto modo compensado por tu reputación de buen orador la elocuencia da siempre prestigio y la gente pensará que no será mal cónsul quien es el abogado preferido de los consulares siendo esa la causa de tu fama y posición actual debes estar siempre listo para preparar cada defensa como si el veredicto fuera a depender sólo de tu habilidad y poder de convicción procura pues tener siempre ensayados nuevos argumentos y recuerda a menudo lo que Demetrio escribió sobre los esfuerzos y prácticas de Demóstenes nota a pie de página que pongo yo Demóstenes fue un famoso orador griego que era tartamudo ya base de grandes esfuerzos llegaba a ser un consumado orador entre otras cosas hablaba con piedrecitas en la boca etcétera ensayaba una y otra vez bueno sigamos el siguiente paso es que la gente sepa los muchos y buenos amigos que tienes que otro en tu situación ha tenido tantas ventajas gozas de la confianza del mundo financiero de la práctica totalidad del orden ecuestre y te apoyan todos tus amigos defendidos muchos municipios y varias asociaciones y además está ese grupo de jóvenes selectos a los que enseñas oratoria y tu amplio y constante círculo de partidarios que incluye gentes de toda condición aprovechalos y no dejes que te abandonen dales consejo busca su ayuda asegúrate de que todos los que estén en deuda contigo se enteran que ahora es el momento de devolver tus favores y que los que quieran hacerte un servicio comprendan que no encontrarán mejor ocasión para ganar tu agradecimiento como es bueno que te aprecie la gente a cuyo círculo quieres pertenecer no olvides no olvides que el favor de los nobles especialmente el de los de rango consular es de gran ayuda para cualquier advenedizo y tienes que cultivar diligentemente su trato visitándoles y persuadiéndoles de que tus simpatías políticas siempre se han inclinado de su lado que jamás has apoyado a los populares y que si alguna vez pareció que hablabas como estos era con la intención de ganar a Pompeyo para que tan poderoso personaje estuviera a tu lado durante la campaña electoral o en todo caso no te fuera adverso nota a pie de página en Roma no había partidos políticos en el sentido estricto pero si había dos grandes grupos el de los optimates y el de los populares el de los optimates bueno ambos estaban básicamente compuestos por por gente de las nobilitas pero el de los optimates eran celosos guardadores de los privilegios y el de los populares por seguir una política como el mismo nombre indica más proclive a buscar el apoyo de la masa popular de los plebeyos etc etc volvamos a lo que íbamos en esta misma línea preocúpate de ganar partidarios entre los jóvenes nobles o al menos que no pierdan el entusiasmo por tu causa pues son fuertes fuentes de prestigio como ya hay bastantes a tu alrededor cuida que noten el mucho respeto que les tienes y por último también sería muy útil que intentaras atraerte a cuantos nobles no te son abiertamente hostiles otro factor que hay que considerar y que aligera la desventaja de ser un recién llegado es la calaña de tus oponentes por muy nobles que sean nadie puede pensar que valga más su cuna que tus muchas cualidades ¿a quién se le ocurriría elegir consoles? a Publio Galva o Lucio Casio por muy linajudos que sean es evidente que hay personas de abolengo sin nervio y que valen menos que tú pero me dirás Antoni y Catilina pueden ser adversarios difíciles no creas y cualquier persona capaz trabajadora sin mancha de corrupción elocuente e influyente en los tribunales se alegraría de tener enfrente a esa pareja que es público que son asesinos desde que tienen uso de razón que son mujeriegos y que no tienen una perra todos hemos asistido a la confiscación judicial de los bienes de Antonio le hemos oído decir bajo juramento que no podía esperar que se le juzgase en Roma con la misma equidad que a un griego y es público y notorio que fue expulsado del senado por censores escrupulosos y honestos competiste con él a la pretura cuando sus únicos partidarios eran Sabidio y Pantera y fue incapaz de encontrar quien actuase como apoderado en el recuento de los votos se le acabaron los esclavos subastables pero andaba sobrado de desfachatez y una vez elegido no le importó que se supiera que su amante era una esclava recién comprada y ahora durante la campaña para las elecciones consulares ha preferido ausentarse de la ciudad con una dudosa misión en la que se ha dedicado a expoliar figones antes que dar la cara ante el pueblo de Roma y ganarse su apoyo y por Dios que motivos de orgullo puede tener tu otro competidor en primer lugar su abuelengo es similar o quizá es mayor no pero al menos es más valiente y mientras Antonio teme hasta su propia sombra Catilina no tiene miedo a nada ni siquiera a la ley nacido de un padre pobre fue criado por una hermana viciosa se hizo hombre en la carnicería de la guerra civil y entró en la vida pública asesinando caballeros romanos pues Sila lo puso al frente de aquellos galos quien podrá olvidarlos que se encargaron de decapitar a Titinio a Nanello a Tanusio y a otros más fue entonces cuando con sus propias manos mató a su cuñado Quinto Cecilio una persona honrada a carta cabal un caballero romano que no pertenecía a ningún partido un hombre pacífico por naturaleza y más entonces por su edad debo recordarte también que Catilina apeleó a alguien tan popular y querido del pueblo romano como Marco Mario mientras la gente miraba estupefacta le arrastró por toda la ciudad y una vez en el patíbulo le torturó a conciencia y él mismo fue quien estando aún vivo Mario le cortó la cabeza con una mano mientras con la otra lo agarraba de un mechón de pelos y luego se paseó con ella mientras chorreaba sangre de sus dedos y tu noble oponente es el mismo que luego ha vivido en compañía de actores y gladiadores y se ha servido de estos para llevar a cabo sus crímenes mientras que con los otros saciaba sus viciosos anhelos es quien aún sin concurso ajeno jamás se ha acercado a un templo sin mancillarlo quien tiene por amigos en el senado a Curio y Anio a Sapala y Carvilio en las subastas y a Pompilio y Betio entre los caballeros y quien gracias a su perversa audacia a su habilidad y a su lujuria ha sido capaz de violar algunos chiquillos casi en el regazo de sus padres debo recordarte quizá el afer de África y lo que dijeron los testigos todo el mundo lo sabe y tú debes leerlo de vez en cuando aún así no creo que deba omitirse que Catalina acabó el juicio tan pobre como lo empezaron sus jueces y que no pasaría sin que alguien exija que se abra de nuevo el proceso es tal su reputación que la gente más que despreciarle cuando causa escándalos le teme aunque no haga nada tus posibilidades de elección son mucho mayores que las de otros reciente homo nobus Cayo Coelio que se presentó a las elecciones teniendo en contra a dos personajes de rancio bolengo pero que también tenían otros méritos ambos eran individuos con destacados dotes de honestidad a toda prueba con buena reputación y que se preocuparon mucho e inteligentemente de su campaña electoral con todo Coelio inferior en linaje y nada mejor en lo demás consiguió derrotar a uno de ellos si empleas tus talentos naturales y las otras habilidades que has adquirido con tanto esfuerzo si te comportas en cada ocasión como piden las circunstancias si haces siempre lo que puedes y debes no tendrás problemas frente a esos dos que son notables no tanto por su cuna como por sus vicios quien va a ser tan desalmado que desee que en la misma elección se esgriman dos puñales contra el estado ahora que ya hemos tratado los medios que tienes o puedes emplear para contrarrestar que muchos crean que eres una revista es hora de que dediquemos atención a la campaña electoral quieres ser cónsul y la gente no piensa que seas indigno de ello pero muchos te envidian y no les cabe en la cabeza que tú un caballero trates de conseguir el más alto cargo de la república que aún es más honroso cuando lo desempeña alguien valiente buen orador y con excelente reputación los que ya han sido cónsules se dan cuenta cuál será tu posición una vez que salgas elegido y sospecho que exceptuando tus íntimos y los que te deban favores o te estén muy agradecidos eres causa de envidia para todos los descendientes de antiguos cónsules que aún no han alcanzado esa magistratura así como para los nobi homines de rango pretorio que van a ver cómo le superas en honor y dudo que ignores que hay entre el pueblo quienes siguiendo la moda de estos años miran con desconfianza a los que carecen de linaje como tú además tus actividades forenses han provocado las antipatías de muchos mira a tu alrededor y piensa ahora a cuántos has molestado con tu celosa defensa de la causa de Pompeyo con tantos obstáculos en contra la conclusión es que la obtención de la más alta magistratura del estado exige no descuidarte un momento y dedicar atención diligencia y trabajo hasta el más mínimo detalle la campaña electoral demanda dos tipos de actividades hay que ganarse primero el apoyo de los amigos y luego la buena voluntad del resto de la gente la colaboración de los amigos se cimenta en favores mutuos en trato prolongado y constante y en afabilidad y cortesía pero ten en cuenta que la palabra amigo tiene un significado especial en política y cualquiera que te muestre simpatía que te escuche que frecuente tu casa debe ser considerado un amigo sin que eso suponga olvidar la importancia de seguir siendo cordial y amable con todos los que realmente son tus amistades por razón de parentesco o matrimonio por ser miembros de la misma asociación o por otras razones debes empezar con la gente más próxima a ti incluida la de tu casa y preocuparte no sólo de caerles bien sino de que deseen tu triunfo los de tu tribu tus vecinos tus clientes tus libertos e incluso tus esclavos porque los rumores que salen de la propia casa son la base de cualquier reputación luego habrás de tener amigos de toda clase y condición por prestigio hazte amigo de quien tiene nombre y fama porque dan buen lustre a un candidato aunque no quieran compartir directamente perdón aunque no quieran participar directamente en la campaña para tener influencia frecuenta el trato de los magistrados primero de los cónsules luego de los tribunos de la plebe para hacerte con los votos de las centurias busca la ayuda de los que pueden influir en ellas es especialmente importante ganarse la confianza de quienes creen que tú puedes darle o esperan que les des el control de una tribu de una centuria u otra clase de sinecura porque la experiencia de pasadas elecciones enseña que hay que contar con la colaboración de esos hábiles muñidores que consiguen que las tribus votasen como ellos querían que consiguieron que las tribus votasen como ellos querían perdón si la gente es medianamente agradecida todas estas fuentes de influencia deben estar ya a tu alcance como creo que sucede durante el último par de años has hecho todo lo posible por congraciarte con los sectores electorales de Cayo Fundamio Quinto Gallo Cayo Cornelio y Orchivo yo también estaba presente y sé lo que tus miembros lo que sus miembros perdón se comprometieron cuando pusieron sus causas en tus manos ahora es el momento de recordarles la deuda que tienen contigo de convencerles de que no habrá mejor ocasión para devolver aquellos favores y con el recuerdo de tus buenos servicios y las promesas de futuros beneficios animarles a que tomen parte activa en tu campaña en general como tu mayor ventaja son las amistades ganadas en los tribunales asegúrate de que todos los que te deben favores reciban un encargo concreto y de que comprendan que no les has pedido nada antes porque reservabas su buena disposición para ahora es entre los que se sienten obligados hacia ti por algún favor previo de entre los que esperan ganar algo contigo y también de los que brindan espontáneamente su ayuda de donde procederán los colaboradores para tu campaña electoral y hay que saber sacar el máximo provecho de todas esas personas si la gente piensa que una pequeña ayuda es razón suficiente para apoyar a un candidato los que te deben todo lo que son y son muchos los que están en esa circunstancia pensarán que van a perder su honor si no saben corresponderte ahora aún así hay que pedirles su voto y hacerles entender que en el futuro serás tú quien les estés en deuda los que esperan sacar tajada contigo colaborarán con mayor celo aún y deben darse cuenta de que tomas buena cuenta de sus servicios que notas y aprecias su trabajo y de que llegada la hora siempre te encontrarán pronto a escuchar sus peticiones finalmente hay que fortalecer la buena disposición de la tercera categoría la de los voluntarios mostrándote agradecido con ellos adaptando tu discurso a sus particulares circunstancias mostrándoles buena voluntad y animándoles a un trato de mayor familiaridad sea cual sea el origen de tus seguidores determina enseguida su particular valía y utilidad a fin de saber cuanto antes el grado de atención que merecen y la ayuda que puedes obtener de ellos porque en toda ciudad en todo vecindario hay siempre personas con prestigio y medios que llegado el momento pueden colaborar con un candidato que les caiga bien o con el que se sientan ligados al tratar con este tipo de individuos dales a entender que sabes lo que puedes esperar de ellos que valoras lo que hacen por ti y que recordarás su esfuerzo pero como también hay inútiles y estúpidos que carecen de iniciativa o que incluso no caen bien procura distinguir a unos de otros para que no dependas demasiado de quienes te van a ser de poca o nula utilidad aunque como ya ya hemos visto la mayoría de los votos los obtendrás gracias a los amigos y conocidos tu candidatura te obliga a relacionarte con mucha gente a pesar de todos sus inconvenientes una campaña electoral tiene al menos la ventaja de que permite decir y hacer cosas inconcebibles en situación normal y de que incluso está bien visto mezclarse con individuos cuyo trato sería impropio vergonzoso en otra situación te aseguro que si no haces eso y cuanto más con más gente mejor se pensará que no te tomas en serio las elecciones al mismo tiempo si te empeñas puedo afirmar con toda certeza que no habrá nadie salvo quizá los partidarios de tus rivales que no puedan que no puedas ganar haciéndoles ver tu sinceridad y la alta estima que les tienes demostrándoles que apoyarte será una buena inversión y convenciéndoles de que tu interés por él ni nace de la conveniencia ni va a ser efímero como la propia campaña electoral créeme nadie con sentido común dejará escapar esta oportunidad de ganarse tu amistad especialmente cuando tus oponentes solo merecen desprecio o pena y son incapaces de tener en cuenta esto que te digo y menos aún de ponerlo en práctica ¿cómo va Antonio a pedir el voto de quien no sabe ni su nombre? es de tontos creer que se tiene partidarios entre la gente con la que no se trata sin campaña electoral un perfecto desconocido puede salir elegido solo contando con un sólido prestigio con mucho renombre y con grandes hazañas a la inversa únicamente una gravísima negligencia podría justificar que un inútil don nadie un holgazán sin oficio ni luces con mal nombre y pocos o ningún amigo le ganara la mano al que cuenta con el apoyo de muchos y al respeto de todos por tanto ocúpate primero de ganarte a quienes te aseguren el voto de las centurias obviamente esto supone dedicar atención a los senadores y caballeros romanos y también a todos aquellos que independientemente de su posición social tienen influencia o se mueven mucho más de un liberto goza de gran influencia en el foro y hace buen uso de ella en la medida de lo posible bien tú mismo bien a través de amistades comunes procura que todas esas personas te conozcan y te respalden aunque ese esfuerzo requiera que los visites que les mandes propios o que seas especialmente obsequioso con ellos a continuación debes preocuparte del resto de la ciudad de sus muchas asociaciones distritos y barrios y si captas a sus líderes tendrás el favor de las multitudes por último apréndete de memoria la lista de los lugares de Italia y no permitas que haya una ciudad una colonia o prefectura donde no cuentes con suficiente apoyo busca partidarios en todas ellas haz que te los presenten persiste hasta convencerles que sean agentes tuyos en esos lugares de origen y hazles que actúen a tu favor como si fueran ellos mismos los candidatos son personas que querrían tu amistad si ven que eres tú quien das el primer paso y por ello importa que esa actitud sea patente en tus gestos y palabras la gente del pueblo y los provincianos creerán que eres íntimo suyo si les llamas por su nombre de pila si además ven que relacionarse contigo va a beneficiarles no dudarán en sumarse a tu causa como para el resto del mundo y especialmente para tus rivales son perfectos desconocidos te votarán a ti porque tú los conoces y los tratas en cualquier caso considera que todo esto aunque es lo básico será insuficiente si das la impresión de que solo quieres conocer gente y de que no habrá favores personales ni esperanza de beneficios futuros tus aspiraciones estarán cercanas a realizarse cuando hayas conseguido que los que tengan sus propias ambiciones electorales y las personas con influencia apoyen tu causa en sus respectivos distritos barrios asociaciones y centurias no creo que te cueste hacerte con las centurias de los caballeros primero habrá que identificar a sus miembros pero esto es simple dado su corto número luego caerles bien lo que también es fácil considerando su juventud y que tienes de tu parte a la flor innata de los adolescentes y si eres capaz de ganarte esas centurias la buena voluntad del orden ecuestre y el apoyo de sus individuos destacados será el ejemplo que arrastrará al resto el entusiasmo de los jóvenes a la hora de buscar y ganar votos o cuando haya de reunir gente a anunciar tus programas o disponer de una comitiva es muy importante y te proporcionará una gran popularidad y ahora que sale a colación la cuestión del séquito tienes que procurar ser visto a diario rodeado por gentes de todo tipo condición y edad porque muchos inferirán de ahí la fuerza de tus votos en el día de la elección tu popularidad se medirá por el número de los que visiten tu casa por la multitud que baje al foro contigo y por la cantidad de gente que te acompañe a todas partes considerando la costumbre actual de visitar a más de un candidato el primer grupo no podrá ser muy selecto pero debes aparentar que incluso ese pequeño homenaje suyo es para ti causa de profundo agradecimiento y bien directamente bien a través de amigos comunes hazles llegar que sabes quien aparece por tu casa es posible que alguno de los que frecuente a varios candidatos notando tus especiales atenciones decida olvidarse de los otros deje de darte coba y quiera de verdad sumarse a los tuyos ten especial cuidado y si en alguna ocasión vieras o te dijeran que uno de tus visitantes es como dicen ahora un submarino compártate como si no dieras crédito al rumor o nada supieses y si uno de los sospechosos quizá sintiendo que la gente comenta su ambigua actitud decidiera sincerarse contigo o justificar las razones de su comportamiento replícale tajante que nunca has dudado de él ni tienes motivos para hacerlo porque quien cree que no se está comportando como un buen amigo nunca puede llegar a serlo en cualquier caso lo mejor es aprender a conocer lo que cada uno piensa y decidir en consecuencia el grado de confianza que se merece el homenaje de los que bajan cada día al foro contigo es en puridad mayor que una visita y debes mostrarte aún más satisfecho con ellos en la medida de lo posible procura salir de casa siempre a la misma hora ya que un gran cortejo diario da bastante que hablar y es fuente de mucho prestigio finalmente el tercer grupo lo forman tus acompañantes permanentes los que lo hacen por su propia voluntad deben notar tu agradecimiento eterno y a los que te den favores tienes que exigirles que te acompañen regularmente salvo que su edad o sus ocupaciones no se lo permitan en tal caso habrán de ocuparse de que alguien de los suyos les represente a tu lado como esto me parece fundamental te digo con toda la claridad que es importante que siempre aparezcas rodeado de gente por eso sería impresionante que todos aquellos a los que has representado en los tribunales y que te deben o una sentencia favorable o haber escapado de la condena formen tu séquito durante el periodo electoral pídeselo sin empacho porque no habrá mejor ocasión de demostrar su agradecimiento por haberles prestado preservado sus propiedades su buen nombre su fortuna y en ocasiones sus vidas y en ocasiones de la condena de la condena Hasta ahora me he ocupado de la ayuda de los amigos, pero no debo omitir que esto requiere precaución, porque el mundo está lleno de simulación, falsedad y traición. No creo que sea el momento de una larga discusión sobre cómo distinguir el trigo de la cizaña, y deberán basarte unas breves advertencias. ¿Es tal tu personalidad que muchos se ven obligados a simular deferencia cuando lo que realmente sienten son celos? Recuerda pues la afirmación de Epicarmo de que la esencia de la sabiduría es no confiar demasiado, y a medida que vayas creando tu grupo de partidarios, irás también descubriendo quiénes son tus enemigos y detractores, y cómo se las gastan. Serán las personas que te guardan rencor, la gente a la que sin razón no les simpatizas, y los amigos de tus oponentes. Ante los que has ofendido, quizá por ir contra sus intereses en los tribunales cuando defendías a uno de los tuyos, debes esculparte recordando tus deberes personales y las exigencias del momento, y darles esperanza de que, si llegarais a ser amigos y atravesaran circunstancias similares, derrocharías con ellos idéntico favor y dedicación. A los que caes antipáticos sin justificación, intenta ganártelos con favores y promesas, y con derroches de amabilidad. El tercer grupo, el de los amigos de tus partidarios, precisa la misma táctica, y si logras atraerte a alguno, debes decirle que estás igualmente bien dispuesto hacia tus demás rivales. El tercer grupo, el de los amigos de tus partidarios, precisa la misma táctica, y si logras atravesar a un programa de vista. Pero basta ya de hablar sobre cómo conseguir apoyos y pasemos ahora a cómo conducirse frente a las masas Esto precisa de buena memoria para los nombres de amabilidad, de presencia en la calle, de trato liberal de publicidad correcta y de una buena imagen política Lo primero requiere que hagas patente que eres capaz de conocer a todos y cada uno por su nombre y apellidos, como creo que esto es lo más grato y popular que puede hacer un candidato, debes ejercitarte y mejorar a diario esa práctica Y ahora hago aquí yo u otra nota a pie de página Muchos de los candidatos no memorizaban los nombres o no eran capaces de memorizarlo todos y para ayudarse tiene un esclavo especializado que era llamado el nomenclator que iba entre el séquito y le iba soplando al oído quién era cada una de las personas que había a su alrededor Mire, este que ve aquí es fulanito de tal y recuerde que tuvo tal problema con sus tierras y entonces él iba, hola fulanito que hay de tu problema Bueno, ya se ve que el hermano de Cicerón no le recomienda especialmente tener uno de esos esclavos sino que él personalmente memorice los nombres Sigamos Luego, has de disimular también lo que te disgusta que parezca siempre que estás a tus anchas Aunque tu cortesía es la propia de personas bien educadas necesitas urgentemente aprender a halagar algo que si bien puede ser despreciable en otros momentos resulta esencial para una campaña electoral Es verdad que la adulación denigra cuando se usa como un medio de corrupción pero otra cosa es su empleo entre amigos y su uso por candidatos cuyos gestos y palabras deben adaptarse siempre a lo que sus interlocutores quieren y desean oír Que entiendo por constante presencia en la calle no necesita comentario y la misma palabra lo explica Estar siempre en el candelero Es indudablemente necesario Pero los beneficios de una continua presencia no vienen solo de ser bien visible en Roma y en el foro sino de no olvidarse jamás de los votos de, si fuera preciso pedirlos una y otra vez a las mismas personas y en la medida de lo posible de evitar que haya alguien que pueda decir que no le ha llegado y de modo claro y convincente el mensaje de tu candidatura La liberalidad se manifiesta de muchos modos y empieza por tu vida privada porque aunque ahí quede reducida a unos pocos a la gente le agrada escuchar los comentarios favorables de tus amigos Se muestra de forma especial en los convites y por ello tú y tus amigos tenéis que organizar muchos banquetes abiertos a todos o para cada tribu La generosidad aparece también en los favores que realizas y que has de difundir enseguida Y será preciso que estés disponible día y noche lo que significa no solo no impedir que te visiten cuando quieran sino recibir a todos con buena cara Si te muestra reticente y reservado para nada valdrá que dejes abiertas las puertas de tu casa porque la gente no busca simples promesas especialmente cuando pide favores a un político sino que se les responda con convencimiento y entusiasmo De aquí puedes deducir esta norma de conducta Si accedes a lo que te piden debes dar la impresión de que te empeñarás en ello encantado y con todas tus fuerzas El reverso de la moneda es más difícil porque le va mejor a tus circunstancias que a tu carácter Cuando debas negar algo tienes que hacerlo amablemente o mejor aún no negarte en absoluto Lo primero es lo que hace la gente honesta Lo segundo es propio de políticos abezados Si alguien quisiera que hicieras una cosa poco honesta o dañina por ejemplo encargarte de un pleto contrario a los intereses de un amigo debes rechazar la proposición cortesmente y haciendo patente las circunstancias que impiden aceptar el encargo tu pesar por la negativa y tu disposición a complacerle en cualquier otra cosa que no sea esa concreta Alguien me contó una vez cómo había quedado más satisfecho con los abogados que rechazaron hacerse cargo de su caso que con los que accedieron a defenderle Traigo esta colación para demostrarte cómo son las apariencias y las buenas palabras y no el verdadero provecho las que encandilan a la gente Lo anterior es posiblemente la forma correcta de comportarse y parece absurdo que le recomiende a un platonista como tú no decir nunca que no pero tus especiales circunstancias me obligan a intentarlo Si te niegas a hacer algo porque tus deberes hacia otras personas te lo impiden es posible que el solicitante se vaya convencido por tus razones y satisfecho con tu comportamiento pero si lo rechazas alegando compromisos anteriores o de más gravedad lo lógico es que se vaya pensando que se le hace una faena ya que en esos momentos su ánimo admite mejor una mentira piadosa que una negativa Un gran muñidor de votos Cota solía decir que tenía por costumbre rechazar solo las peticiones absurdas o imposibles pero solo complacer a aquellas que mejor le conveniesen y justificaba esta postura observando que en ocasiones sucedía que estaba menos ocupado de lo que en un principio había pensado y que otras veces era el solicitante el que olvidaba el asunto Si uno acepta hacerse cargo solo de lo que piensa que puede realmente abarcar es claro que su casa nunca rebosará con visitas Es posible que ese pleito que nadie creía que llegase a los tribunales acabe siendo visto y que en cambio aquel otro que ocupaba todo tu tiempo nunca se lleve a juicio pero es que además el enojo del que se siente engañado es el menor de los males posibles porque si tú dices en un principio que sí alejas los motivos de enfado y será excepcional que alguien llegue a estarlo en cambio es seguro que negándose se cause el furor inmediato de todos porque son más los que piden poder acceder a los buenos oficios de un político que los que realmente los emplean por tanto es preferible quedar mal con unos pocos con los que puedas cruzarte de vez en cuando en el foro que con todos los que están siempre a tu alrededor máxime cuando les es igualmente fácil enfadarse con quien les niega algo de entrada que disculpar al que ellos mismos lo notan les complacería con sumo gusto si se lo permitiesen las circunstancias quizá pienses que esta disgresión me ha hecho separarme de mi propósito de tratar ordenadamente los elementos de una campaña electoral pero me parece que todo esto concierne no tanto al modo de obtener y asegurarse partidarios cuanto a la imagen que das al resto de la gente porque aunque pueda haber puntos de contacto entre ellos hacer y devolver favores y preocuparse por los asuntos y dificultades de los amigos mi principal preocupación ahora son los modos de ganarse al pueblo a fin de que tu casa rebose de gente desde el alba que haya muchos que te consideren su valedor y para los que vengan a verte se despidan de ti aún más convencidos y difundan al máximo tu buena fama y esto nos lleva a la publicidad a la que debes prestar la mayor atención los puntos fuertes de la campaña son los que ya he mencionado tu fama como orador el favor de los contratistas públicos y de los caballeros romanos que caes bien a los nobles y resultas atractivo para los jóvenes y que tienes el apoyo de todos tus amigos defendidos y de muchos grupos provinciales el objetivo el objetivo es que se diga y estén convencidos que conoces bien a la gente que vides su voto cortesmente que no te cansas de pregonar tus ideas que eres amable y liberal que tu casa se llena con gente de toda condición aún antes de que amanezca que tus palabras satisfacen a todos y tus actos a la mayoría y que obtienes todo lo que está al alcance de tu laboriosidad ingenio y constancia de este modo el pueblo en vez de conformarse con oír lo que pregonan tus partidarios será el mismo el mejor defensor de tu causa no hace mucho te ganaste el favor de las multitudes y de sus líderes facilitando los planes de Pompeyo interviniendo en favor de Manilio y defendiendo a Cornelio ahora solo te falta movilizar el apoyo que hasta ahora nadie ha tenido sin el auxilio de los grandes líderes y para ello será de gran eficacia que todos sepan que cuentas con el respaldo completo de Pompeyo y que tu elección facilitará considerablemente el desarrollo de sus proyectos finalmente debes procurar que estas elecciones resulten un gran espectáculo popular con la brillantez esplendor y despliegue de medios que esté tu alcance y que de ser posible se hable de todo lo infamante ilegal deshonesto o corrupto que puede haber en la personalidad y en las costumbres de tus oponentes todo el esfuerzo durante la campaña debe dirigirse a mostrar que eres la esperanza del estado pero evitando al máximo hablar de política sea en el senado o en los mítines basándose en tu carrera política los senadores estarán convencidos que eres el adalid de sus privilegios y de su autoridad tu vida pasada confirmará las esperanzas de los caballeros romanos y de la gente adinerada de un futuro tranquilo y próspero y el pueblo juzgando por el tono popular de tus intervenciones políticas y judiciales debe creer que serás el mejor abogado de su causa estas son las cosas que se me ocurrían sobre esos dos puntos de meditación matutina que te decía al principio debes dar vueltas en tu cabeza cuando te dirijas al foro soy un advenedizo y quiero ser cónsul queda el tercero esto es Roma una ciudad mezcla de razas que rebosa de insidias traiciones y toda clase de vicios y en la que hay que soportar a mucha gente insolente rebelde malvada arrogante rencorosa e inoportuna es evidente que manejarse con un personal de tal calaña sin crear resentimientos evitar trampas y no dar que hablar requiere de la dosis de prudencia y soltura que solo tiene quien sabe comportarse hablar y sentir de acuerdo con tan variedad audiencia por lo tanto sigue el camino que te has trazado y procuras ser el mejor orador de Roma ya que eso es lo que atrae y encandila a los romanos y evita que algunos de ellos te fastidien o incomoden además consciente que tú más que nadie significas para tus suponentes el miedo a la justicia y a la cárcel hazles ver que estás en guardia y que no te pierdes detalle y ellos temerán no solo a tu habilidad y a tus dotes de orador sino también a tu gran influencia entre los caballeros y las gentes de negocios no se trata de que tus enemigos saquen la impresión de que vas a ir a por ellos ya sino de tenerlos aterrorizados a fin de que completes tus planes más fácilmente lucha pues con todas tus fuerzas por lo que deseas no creo que una elección pueda amañarse hasta el punto que algunos grupos sin necesidad de comprar sus sufragios dejen de votar a su candidato preferido por lo tanto si no te descuidas si movilizas suficientemente tu gente si repartes bien las responsabilidades entre los tuyos con influencia amenazas a tus oponentes con investigarles metes miedo a los caciques y espantas a los que compran votos podrás conseguir que las elecciones sean limpias o al menos que la corrupción no afecte al resultado estas son las ideas que quise organizar y poner por escrito no porque sepa más del tema sino porque me resultaba más fácil hacerlo teniendo tú tantas ocupaciones no se trata de consejos universalmente válidos para los que se presentan a unas elecciones sino reflexiones adecuadas a ti y a esta elección sin embargo me gustaría que me dijese si hay algo que cambiar o eliminar o me he olvidado de algo porque quiero que esta guía de campaña electoral sea lo más completa posible o me he olvidado o me he olvidado Gracias por ver el video.